muy buenas familias venimos con otra táctica que la probé en el futchampion la verdad que me resultó muy divertida además quiero proponerte una cosita y es que tú me propongas a mí un desafío para jugar este clasificatorio de futchampion alguna idea que tenga por ahí por menos los comentarios y alguna de ellas la llevaré a cabo para este fin de semana que ya queda poquito realmente nos vamos con una formación que me habéis pedido mucho vale me habéis pedido muchas formaciones pero en concreto me dio por probar esta que ya había funcionado bien y cambiaron algunas cositas las 5 2 1 2 estas son actualmente con las que yo juego este fin de semana la que os traje al canal y vamos con ella es una formación que sobre todo las cositas más importante que te tengo que comentar a la hora de utilizar el tercer central ya estáis viendo aquí que vamos a utilizar si empiezas con 1442 de inicio y después cambia a esta que no lo utiliza de base con el centrocampista más defensivo que tenga yo en mi caso es fofana que de central la verdad que rinde me sorprende muchísimo en estilo defensivo vamos a jugar en equilibrado anchura 38 y profundidad 55 porque ya os comenté que la profundidad parece que el gameplay del juego por fin ya no va a cambiar mucho más han metido un parche han cambiado detallitos de cosas en concreto pero no han cambiado jugabilidad ya parece que este es el gameplay que vamos a tener hasta final de año es algo bastante importante y vamos a intentar explotarlo al máximo vale anchura 38 los pases interiores y sobre todo el pase entre centrocampista y defensa el pase lateral ese que os enseñé está muy roto y con esto lo evitamos lo máximo posible en profundidad 55 plan de juego real me rápido a mí me gusta jugar divertido real me rápido pero si te gusta controlar el partido por lo en equilibrado la puedes poner de las dos formas en equilibrado vamos a subir la anchura 60 y si lo ponen en real me rápido vamos a ponerlo en 55 vale así vamos a tener los jugadores un poquito más cerca a la hora de combinar sino el rival metiendo en una presión no lo va a poner difícil así que real me rápido anchura de ataque 55 equilibrado anchura de ataques 60 en creación de oportunidades pase dirigido esto va a ser un obús vamos a recuperar el balón vamos a conquistar el campo rival de una forma súper rápida futbolista en el área 5 no queremos que ninguno de los de atrás suba y ahora lo voy a explicar un poquito más adelante la verdad que es bastante divertido me resultó bastante divertido en el equipo pues laterales buenos porque vamos a intentar cubrir toda la parte de ataque con los laterales carrileros que se van a convertir extremos un mco de fantasía un mes y un neymar un icono que tenga cinco de aquí el único no que tenga cinco de pierna mala algún jugador muy bueno el que más te divierta ponlo ahí porque es el donde más te va a rendir va a marcar la clave vale los centrocampistas que dominen un poquito el campo que tengan un poquito de velocidad otro que sea un poquito corpulento yo en mi caso aquí a fofano lo baja o central que lo que te comenté antes y dejé a sócrates de falso centrocampista defensivo que la verdad que no defiende muy bien pero es grande y no sirve y rodrigo de la champion que un jugador rápido vale ahí incluso un vinicius te puede servir en instrucción el equipo portero equilibrado hasta que no quiten los de la vaselina que parece que no lo van a quitar no vamos a mover esto y en los centrales pues no vamos a cambiar nada este jugador del centro se va a quedar un poquito más como jugador libero vale un puesto hoy día en el fútbol que no existe pero que en esta formación la verdad que viene muy bien y vamos a dejar los tres por defecto el lateral derecho el que ejerce de extremo como va a tener una función un poquito ofensiva y el central del mediocampo va a cubrir el espacio cuando suba vamos a ponerlo en ataque equilibrado y en tipo de carrera avance y el izquierdo igual tipo de actitud ofensiva equilibrado y avance el que debería ser de los dos el rol defensivo yo siempre lo pongo aquí a la derecha siempre lo explico pero para la gente que llegue nuevo al canal el de la derecha es el que va a hacer el rol ofensivo o sea defensivo quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro aquí en el centro del campo ya no hay mucha fantasía a la hora de esto si mantienen el gameplay como ahora no vamos a ver mucho cambio y el izquierdo que va hasta un poquito más liberado el marcaje en el centro también y el resto por defecto aquí viene la clave el jugador mco quedarse arriba y esperar al rechace esto va a propiciar que tú siempre tengas una acción de pase extra más los jugadores en el área que hemos puesto antes solamente 5 vamos a tener en el borde de área de área en el circulito sé que está pintado fuera una opción de pase brutal y un jugador con 5 de piernas malas o con esquil lo que te comentaba antes aquí funciona de escándalo además es propicio increíblemente clave cuando subas con el lateral que haga la faceta ofensiva meter el paso atrás siempre va a estar colocado en el sitio perfecto esto es una locura total a mí me encanta me gusta mucho y el delantero el derecho quedarse en el centro para tener un referente que marque un poquito la defensa para que no se tire a banda no intenté volverse loco desmarcarse y quedarse arriba este simplemente va a intentar el central que lo cubra romperle el hueco todo el rato vale y meterlo en su área esto va a hacer que si el rival tiene una profundidad de 50 a borde de área y tú le mete un desmarque con este jugador se va a poner en el punto de penalti si sigue la jugada sigue elaborando va a volver a tirar otro desmarque se va a poner en el área chica va a poder entrar en el área regateando va a poder un pase de la muerte tirar de fuera 20.000 cositas incluso a centrar que ahora mismo también funciona bastante bien y el otro el más complementario que sea un poquito más killer quedarse arriba y desmarcarse la verdad que la formación viene bastante guay bueno vamos a ponerla en marcha contra un equipazo la verdad que mbappé ese jugador de delantera 2 sbc bastante tocho como en neymar y es sterling ese sterling va de locos tío me arrepiento de no haberme lo he hecho un jugador que es muy muy bueno vamos a poner la táctica y esta táctica es para jugar a la contra y para dominar en campo rival vale no nos vamos a terminar desde encerrar lo primero siempre antes de empezar un partido es ver cómo juega el rival el rival en este caso vemos que un pesadito con el toque vemos que un jugador que juega con prácticamente la plantilla en equilibrada está muy bien posicionado en campo creo que juega un 4222 o un 442 bastante raro vamos a ver se cambia algo de la táctica puede que no porque sí vamos a intentar siempre cubrir con el centrocampista vamos a intentar cubrir siempre disparo en el centrocampista cuidado con el tiro con el time finishing de fuera del área en verde porque entra casi todo tenéis que tener cuidado de cubrir ese tipo de huecos os voy a enseñar cómo se hace ese time finishing de forma fácil aquí estamos viendo la labor del lateral vale estáis viendo david y juega el equipo con una vasculación un poquito estrecha o sea defiende estrecho y aprovechamos la vasculación ya habéis visto que david por banda es un puñal es tentador coger el central para defender vamos a coger siempre el centrocampista mira que es complicado esto se lo vamos a poner vale sólo vamos a poner lo más difícil posible siempre a la hora de que ataque porque si sólo ponemos fácil pues nos va a hacer gol es más fácil que no haga gol es tentador coger al central o el lateral y salir pero no vamos a intentar siempre utilizar el centrocampista más cercano que tengamos mira el lateral donde está de nuevo otra vez vamos en una superioridad brutal o me ha quitado el balón mi propio jugador tío hambre mira los laterales donde están me encanta como rubén día y otra vez eso merece haber entrado de primera bueno el rival sigue volvemos a defender vale mirar la línea de 5 que tenemos atrás es muy difícil de entrar por ahí e incluso estando solo habéis visto como no ha bajado el equipo ahí no hemos comido nosotros el pase no sé por qué he hecho yo algo mal creo no entiendo el que ha pasado si algo que no entiendo de qué ha pasado pero bueno los rivales también juegan mira los laterales tíos que es brutal este estelín en serio es súper toca huevo este pase que os dije va brutal y neymar que no perdona esta celebración me encanta o qué bien se ve perfecta ahora sí por cierto no hay más y cayendo de lo coger defendemos bien aguantamos esperamos que el equipo se coloque un poquito y ahora el equipo se lanza al ataque tenemos ya las opciones de pase tanto arriba como en bandas estados laterales siempre la zona de que estemos atacando siempre van a estar disponibles que te ves que te agobia un cambio de basculación y mira todo su equipo como tiene que correr muchísimo para intentar ir a por la pelota ese Mainan me encanta a la gente no le gusta pero a mí este portero me gusta bastante pero bueno eso dios que centros más malo qué haces no pasando cosas súper raras tío vale siempre vamos a intentar no siempre tenemos que dar un pase vertical podemos dar un pase horizontal de vez en cuando también ah eso que he hecho ahí se puede hacer gracias a lo que os enseñé de que la conexión os vaya bien esto era impensable vale antes de hacerlo con una conexión mala imposible lo que ha hecho ahí con rodrigo imposible intentar no hacer esta cagada que yo he hecho de subir con el central sobre todo cuando es maldini que es un tronco vale maldini simplemente defender y pasar en corto olvidaros de hacer ese tipo de cosas con los jugadores no me iba a quedar súper bonito tío estoy para hacer tonto podía ver sentencia el partido ya bueno como estáis viendo un abuso de práctica estoy siendo superior al rival incluso jugando aquí de broma y enchufamos con el 4 a 1 muy fácil el equipo arriba juega muy bien y defiende muy bien salvo el fallo está atrás que no sé que hemos pasado el equipo va de locos va muy muy bien y vamos a ver las repeticiones para enseñaros un poquito como como vamos a crear la superioridad vale porque en game no me da tiempo a explicarlo todo sobre todo el par el gol este ha sido un poquito raro a ver qué pasa por aquí como ha podido entrar entre seis jugadores que tenemos ahí dentro del área realmente tenemos siete jugadores dentro del área como ha podido pasar tío es que se ha equivocado en ese pase realmente iba en papel se lo ha dado a sterling por eso pasado eso la favoreció el juego aquí por la cara ese pase iba a mbappé ese pase no iba a sterling porque yo tenía aquí a sócrates detrás tío yo tenía aquí a sócrates este pase no iba aquí vale o sea ese pase él ha visto esto mbappé ha dado el pase y mira increíble que decía yo diga pasa algo raro ahí me he perdido yo algo ahí me he perdido yo algo esto no es normal la superioridad que tenemos en game es brutal mira que superioridad a la hora de entrar mira qué facilidad estamos tres contra tres y cuando se empiezan a desmarcar los jugadores es que prácticamente te quedas solo delante de un central este gol casi un poquito rando tiene que haber entrado de primera sea un gol un poco asqueroso este gol de neymar e igual mira el equipo como está colocado arriba si lo vemos así vamos a ver el equipo la posibilidad de pase en el caso de ponernos en la vista del jugador mira el lateral ya la posibilidad de pase que tiene el central en este caso está haciendo de prácticamente lateral el ser rubén día y mira la posibilidad de pase que tiene ya el lateral este es el pase que enseñe que está muy roto ya tenemos la posibilidad de aquí habiendo internado en el área o darle el recurso fácil a neymar en este caso pero igualmente si nos frenamos y le damos un pase aquí a esto pues un gol de un pase de la muerte si está bien defendiendo el rival atrás tenemos el pase atrás que es lo que enseñe está haciendo Vinicius la labor de Neymar vale un poquito ahí atrás o Rodrigo en el caso de que vayan a subir es una pasada e incluso si tenemos algún rebote que va bajando lo que sea tenemos los laterales esta formación una locura tío así que nada probarla muy divertida y sobre todo eso para jugar con él la variante de rearme rápido a mí es mi favorita porque es la más divertida que se puede ser la más divertida y que no se puede ser la más divertida y sobre todo eso para jugar con él